en este documento tenemos pues esta persona aquí arriba en esta capa y en la capa de abajo tenemos bueno pues un fondo lo que quiero es recortar un poquito lo que es la persona con el cabello y intentar ver cuál es la mejor técnica para que quede mejor no estando en cualquiera y en cualquier herramienta de selección aquí me aparece la opción seleccionar y aplicar máscara le voy a hacer clic ahí y ahora le voy a dar a seleccionar sujeto vale para que me escoja o es la persona que tenemos ahí para empezar tenemos dos métodos para seleccionar tanto el sujeto como el cabello que son con según el objeto que está acogida ahora y según el color no hay una forma definitiva cuál es mejor para uno que para otro pero sí que podemos ir viendo que si le doy a según el color vale bueno o según el objeto no hace la misma la misma selección o los mismos bordes no lo primero le voy a dar a perfeccionar el cabello para que nos perfeccione el cabello y vemos como según el objeto nos eliminado por ejemplo esta parte blanca que aparecía por aquí estamos igual y si le doy a según el color y le vuelvo a decir perfeccionar el cabello y esa parte de aquí sí que me eliminado esa también digamos que cada uno tiene sus pros y sus contra vale vamos a a probar con las dos y vemos cuál es la que más nos convence no voy a coger esta vez según el color le voy a dar un poquito de radio radio inteligente vamos a intentar también descontaminar los colores vale y si acaso veo por algún sitio que queda algo que no lo haya recortado pues puedo pasar un poquito con el rato no estás por ahí estaba un poquito yo creo que el resto queda nada blanco no vea de la foto anterior vale le voy a decir que vaya nueva capa con máscara de capa ok hemos cogido entonces según el color vale voy a ocultar y vamos a volver a hacer lo mismo pero en este caso con la otra opción vamos a coger bueno seleccionar el sujeto no le daba según el color ahora se ha quedado según el color en vez de según el objeto y ahora ahora lo cambiamos en el objeto para seleccionar sujeto ahora le daremos cuando acabe a perfeccionar el cabello en el cabello vale le voy a dar a descontaminar colores como antes pues le voy a dar un poquito de radio con radio inteligente voy a pasar por las zonas donde parece que haya quedado un poquito blanco todavía por toda esta zona parece que no ha hecho bien hay más blanco que antes no si os fijáis vale veis todavía esta zona no parece que la haga bien igual es que es hasta donde puede llegar vale con con esta con esta forma de seleccionar pues según el objeto le paso le pasamos le pasamos y no va no no puede con ella no aparentemente y ahora vamos a ver que tenemos ves este blanco de aquí que no lo llegó a quitar y este otro que parece que lo ha hecho mejor pues entonces en este caso en este caso parece que es mejor opción pero a la vez le ha quitado un poquito esta opción de de segundo color le ha quitado un poquito 2 se ha comido un poco más de pelo entonces bueno hay que investigar cuál es la mejor opción de las dos o mejor dicho pues habría que probar con las dos y ver cual queda mejor en cada caso desde luego con un trozo blanco aquí queda fatal aunque la otra se coma más trozo también podríamos hacer un remis no vale si veo que esta zona de aquí ya queda muy mal pero no esta zona queda mal pero el resto ha quedado bien simplemente puedo venir aquí cojo un pincel ya que esto es una máscara no si pinto con negro vale pues ya me está coge lo estoy mirando de aquí y me está cogiendo del otro que está arriba con lo cual ahora vale pues igual es un complementario no no se complementan y queda una opción intermedia es es la mejor opción bueno eso habría que ir viendo no otra opción siempre es es ir a la máscara con la tecla le he hecho clic aquí en la máscara y podríamos ir tocando la máscara con blanco con negro vemos cómo está este vamos a ver cómo está esta otra es como este pelo está como más más nítido y en cambio en esta está algo menos menos nítido no bueno nos quedaremos con la demás o con la mejor con la que los dos